Eramos los principiantes, éramos casi hoy, éramos casi magnéticos, tú y yo. Tú me desnudabas, yo me daba como no soy, todo era cuestión de tacto, por intuición, fuimos los ingenios que soñaron por soñar, somos los extraños que vienen y van. Nos creímos que el amor era tan solo amar, y ahora que ya lo creemos, ¿qué nos va a pasar? Aparentemente, nos creemos como ayer, verdaderamente, no hay nada que ser. Elegantemente, evitamos el adiós, evidentemente, no hay amor. Fernando Ruiz, en la trompeta. Amén. 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 Aparentemente nos queremos confiarte Verdaderamente no hay nada ya que hacer Evidentemente evitamos el adiós Evidentemente no hay amor